Yo no sabía este cuento y es que ahora mismo se me escapa el nombre del tema, pero hay un video musical de Noriel que cuando están filmando el video musical, Anuel salía en la canción y Anuel cae preso y tú sales en el video como quien dice, no quiero decir sustituyendo, pero haciendo la parte de Anuel y cuando yo lo estaba hablando aquí, nos enteramos de ese cuento y estábamos viendo y lo que dijo Schofield fue, es que la gente se olvida cabrón, este cabrón de Brian era la cara del trap y por eso es que sucedieron cosas como eso, como que, ok, Anuel está preso, vamos a lanzar el tema como puñetas podemos, no sé, justificar su aparición, pues vamos a poner a Brian Myers ¿Cómo a ti te hicieron ese acercamiento? Pues en verdad ¿Qué tema fue? Perdóname Este, Hacho, fue un tema de Baby Rast y Noriel, me llamaron los dos que si podía salir en el video de porque Anuel había caído preso, qué sé yo y yo en verdad me quedé como que ¡Qué loco! ¡Qué loquera! Pero dale, ¿me entiendes? Porque Rast, o sea, yo lo respeto mucho y siempre me ha respetado y Noriel también y pues fui para allá, ¿me entiendes? y monté la parte esa y monté la parte esa